Salgo mucho, junto a mí Tus hermanos se salvaron Pero los era por mucho tiempo Eso es para ti Y pronto te harán un pedido Camínalo después Ya voy, hombre ¿Se lo puedo? ¿Qué? ¿Qué? Hermanita Estamos aquí para decirte que ya puedes descansar en paz Encontramos al desgraciado que te asesinó Y ya pagó con su propia vida Aquí tus hermanos y yo fuimos muy apenados porque No pudimos hacer justicia Ese mendigo se mató solo Como el cobarde que era Pero una cosa sí es seguro Fernando Escandorio Ya no va a poder atemorizar a nadie Es lo que cree Mira, mira Tu muerte ha sido vengada Hermanita Tu asesino pagó con su propia vida Dios te bendiga siempre Siempre Por toda esa alegría que nos diste Alguien pisó la tumba Alguien la pisó Alguien ¿Dónde estuvo aquí? Agüesta Vamos a buscar Dale, dale Dale, dale 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 Dale, dale 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 ¿Qué pasó, Juan? ¡No hay salida! Aquí ya no se puede seguir O por lo menos no se ve nada ¡Vámonos para atrás! Juan, otra ¡Franco! ¿Qué pasa, Rosario? Los he buscado por todas partes La mía, Sofía, está realmente preocupada, Juan La de Gabriel está desaparecida ¿Qué? ¿Se perdió? Sí, no aparece por ningún lado Pues, órale, vamos Oye, compadre ¿Estás sentado aquí? No, compadre, aquí adentro, pues, nunca Seguro ¿Seguro? No conozco muy bien el monte, mira Pues, andaba buscando Y vi sus cabezas aquí afuera Y, pues, me metí a buscarlos Pues, vámonos, pues Vámonos Vámonos Gabriela desaparecida Vale más Un buen amor Que mil costales Que mil costales Y, pues, me metí a buscarlos Y, pues, me metí a buscarlos